Amigas, amigos, si en pleno siglo XXI hay una falta de respeto a las personas que se dedican al servicio doméstico, imagínense en el siglo XIX. Las sirvientas, llamadas así, eran explotadas, eran abusadas sexualmente y muchas de ellas lamentablemente terminaban en hospitales totalmente destrozadas y en la prostitución. ¿Qué hacer ante esta situación en la que el hombre especialmente trataba mal a las sirvientas? ¿Qué hacer cuando el padre de familia, el esposo, no permitía que una mujer ayudara a quienes se dedicaban a este servicio en el hogar? Precisamente esto es a lo que se tuvo que enfrentar esta mujer, una mujer que dedicó su vida al servicio de las personas dedicadas al servicio doméstico. La sirvienta, una película que nos habla de Santa Vicenta María, una mujer decidida a ayudar, educar y promover el trabajo digno de las mujeres. Una película que bien vale la pena ver y que va a estar en estos cines de Cinemex, Santa Fe, estamos hablando de Plaza Tesontle, también hablamos de Cuapa, Gran Sur, Parque Lindavista, Universidad, Encuentro Oceanía, Galerías, Portal Lomas Estrella, Loreto y Market Antara. Una película que los católicos tenemos que apoyar, porque si vamos a ver el cine de Hollywood y nos nos divertimos comiendo palomitas, qué bueno, pero hay que apoyar el cine católico y conocer historias que cambiaron la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano que tiene fe fue capaz de cambiar la situación de muchas sirvientas creando una comunidad que hasta el día de hoy se dedica a atenderles y a darles un servicio que haga que se reconozcan hijas de Dios, que defiendan su dignidad y que se realicen sirviendo, como Cristo nos enseñó a servir. No te pierdas esta película, La Sirvienta, que se estrena en esta fecha.